Hola, en este vídeo vamos a mostrar una herramienta francamente interesante de Google Docs. Es la integración de todos los servicios de búsqueda de Google en nuestro documento. La herramienta se llama de búsqueda o también de investigación. La abrimos en herramientas, búsqueda, a la derecha sale la combinación de teclas, y aquí tenemos la barra. Por defecto sale la palabra más cercana a lo seleccionado. Quizá ha sido un error abrirla así, pero bueno, que sepáis que si queréis abrir la ventana de investigación para buscar sobre algo concreto, no tenéis más que seleccionar esa palabra y activar la búsqueda. En este caso, he puesto este guión para que veáis todo lo que se puede hacer. Aquí ponemos una caja de búsqueda y aquí seleccionamos qué queremos buscar. Todo, que es la unificación de lo de abajo. Imágenes. Académico, que es el buscador de Google Académico que se llama Scholar. Citas, que es un buscador de citas históricas, pero bueno, solamente en inglés y de algunos personajes, pero no deja de ser interesante. El diccionario, que también es solamente en inglés, espero que por ahora. Personal, que lo que hace es buscar dentro de todos tus documentos subidos en Google Drive. Y tablas, que es algo experimental de Google Docs, que también puede ser muy interesante. Imaginemos que queremos buscar, como vemos aquí, imágenes del tiroides. Pues vamos a imágenes. Lo pulso y se empieza a buscar. En este desplegable, tengo la opción de elegir si son imágenes en las que no se filtra licencia, es decir, puede que haya imágenes con copyright, o para curarnos en salud, elegimos el este, que es el Creative Commons. Es decir, se pueden utilizar, compartir, modificar, como se quiera, incluso para fines comerciales. Es la licencia menos restrictiva. Esto viene bien a utilizarlo, por ejemplo, para presentaciones que vamos a hacer en público, o para artículos que vamos a publicar y no queremos perder tiempo buscando los permisos de las imágenes. Cuando hemos seleccionado, cierro, ¿qué podemos hacer con esto? Podemos hacer varias cosas. Voy a abrir aquí el hueco. La podemos, por ejemplo, vamos a poner este, que es un esquema interesante. Al hacer clic, vamos al origen de donde es, en este caso es Wikipedia, pero lo más interesante es pincharla y arrastrarla a donde la queremos en el documento. Yo pincho y la quiero soltar ahí. Y tardará un poco porque la tiene que descargar. Dependerá de la velocidad de conexión. Pero la imagen, antes o después, llegará aquí. Aquí la tenemos. Además, como podéis ver, automáticamente le ha creado un número de nota a pie de página. Si bajamos abajo, aquí lo tenemos, te pone de dónde se ha traído la imagen. Así que no tenéis ni que esforzaros en hacer ese trabajo. La imagen es como cualquier imagen. Se puede modificar, agrandar, ajustar al texto. No vamos a entrar aquí. Ahora imagináis, imaginaos, que tenemos que buscar artículos sobre tiroides. Pues, ya que tenemos, como aquí interesa que sea en inglés, ponemos tiroides y seleccionamos el Google Académico. Como podéis ver, aquí aparecen nombres de artículos directamente. Cuando se pasa por encima, te dice en qué formato está, por si lo quieres abrir, y cuántas personas lo han citado. Si os dais cuenta, está ordenado por número de citaciones, es decir, por importancia. Una vez que estamos aquí, bueno, podemos pulsar el PDF para que nos lleve a la página del documento, que puede ser de pago, puede ser libre. Esto ya dependerá de cada artículo. En este caso lo tenemos disponible y lo está cargando. Mientras que se carga, os enseño la otra opción. Y otra opción que tenemos abajo es citar como nota al pie o introducir. Si pulsamos introducir, aparece todo el texto. ¿Vale? O imaginaos que lo que estamos haciendo es mencionarlo. Nos ponemos sobre la palabra que queremos hacer la llamada y ponemos citar como nota al pie. Entonces aparece otro numerito y abajo aparece la nota al pie de página con todo escrito. Lo que aquí sí es importante es cambiar el formato de la cita. Si necesitamos la MLA, la APA o la Chicago. ¿Vale? Esto hay que hacerlo antes de insertar la cita. Tenemos esas tres opciones. Aquí vemos que ya se ha cargado el documento y lo podríamos leer. Siguiente tarea. Queremos buscar una dire... Perdón. Una definición. El diccionario está en inglés. Así que ponemos thyroid y bajamos a diccionario. Y como veis, te pone aquí una descripción, una definición que nos puede venir bien cuando tenemos dudas de utilizar algo o lo que sea. Podemos seleccionar el texto y lo copiamos y lo pegamos. En este caso no funciona la opción de pinchar y arrastrar. Siguiente tarea. La función de tabla. Imaginaos que queremos buscar tablas sobre tiroides en general. Se pone a buscar aquí encontrado del cancer.gov una tabla de cáncer de tiroides. Bueno. Podemos verla para ver si nos interesa. Podemos citarla porque hayamos visto los datos aquí mismo ya nos valga y haría exactamente lo mismo. Insertar el número y vemos que abajo se inserta la llamada o si incluso queremos trabajar sobre ella podemos exportarla. Se abre la página de tables de Google que está como indica en modo experimental como veis aquí y sobre la tabla que hemos abierto cuando se cargue tenemos dos opciones o llevarnos los datos a una hoja de cálculo de Google o llevárnoslo a Fusion Tables que es el programa dentro de Google Drive para manejar este tipo de tablas que queda totalmente fuera de este curso pero bueno os quería mostrar. Esperamos un poco a que cargue mientras carga que tarda tengo internet lento hoy os voy a enseñar otras dos funciones interesantes de este buscador que son personal que lo que hace es buscar esta palabra entre tus archivos de Google Drive por ejemplo si yo he escrito algo sobre tiroides al pulsarlo me aparecerá que en mi Drive tengo este artículo que comentó un compañero del Club Bibliográfico y tengo exactamente las mismas opciones verlo citarlo o insertar un enlace y también hay una función interesante que es la de citas en este caso citas de tiroides hay una que casualidad de Christopher Morley ¿vale? pues igualmente podemos introducirla y la escribirá automáticamente yo lo que tenía preparado para el curso era una de nuestros ilustres cervantes pero como veis están todas en inglés ¿vale? es la la pega que tiene como podéis ver esta herramienta es muy potente y os puede facilitar las cosas en vez de tener que estar buscando entre diferentes pestañas y tal utilizarla que os va a dar mucho beneficio y bueno para que terminéis viendo esto pues bueno este es el manejo que hace esta nueva aplicación de Google con las tablas ¿vale? como digo queda afuera y es como colofón este vídeo espero que os sea útil un saludo